hola hola cómo están bueno hoy les quiero enseñar cómo cuidar este tipo de suculentas esta es una hecheveria imbricata que fue la primera suculenta que yo empecé a cultivar y ya se darán cuenta por qué la empecé a cultivar por su similitud con una rosa con una flor parecen rosas son rosetas esta suculenta también se la conoce con el nombre de blue rose o sea rosa azul porque tiene un color verde azulado muy bonito se presenta en formas compactas y acá tengo tres ejemplares que estoy exhibiendo ustedes dirán que la planta más vieja es esta de acá la realidad de todo esto es que estas tres plantas tienen la misma edad tienen dos años de hecho son hermanitas vamos a poner acá y ustedes dirán por qué esa de ahí es más grande esa es mediana ya que ella es pequeña la respuesta a esa es muy sencilla es el envase este es un envase número 12 como pueden ver es un envase que es de termoformado y si bien está tomando forma ya están empezando a salir rosetas su crecimiento es limitado está acá es una maceta número es no es maceta este se llama balls es un balls número 18 o sea que tiene 18 centímetros de diámetro y tiene más espacio por eso creció más que está pero está que en un bols número 35 el bol número 35 bueno este bol tiene 15 centímetros de altura por 35 centímetros de diámetro o sea que es el doble del tamaño de esto es por eso que esta planta se desarrolló mucho más grande que las otras dos esta planta tiene que estar al sol expuesta es una planta de muy bajo mantenimiento es un riego que es muy escaso no se necesita rega todos los días es para esas personas que les encanta aunque les encanta no que son olvidadizas a la hora de regar o esas personas que le gusta tener plantas pero que no son tan habilidosas regando yo más o menos el riego una vez la semana una vez cada dos semanas y como pueden ver miren cómo están hermosas como he mencionado ambas las tres tienen dos años y el crecimiento de esta es debida por el espacio de la maceta en el cultivo de este tipo de plantas que son hecheverias que son este por ejemplo está que son tipos rosetas su crecimiento es circular y no es tanto que necesitan tanta profundidad sino lo que necesitan es espacio se da mucho mejor en lo que sería balls los balls con estos son estos que no son tan altos pero son 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 más despaciosos de ver porque en realidad este tipo de plantas no necesita mucha altura a la maceta sino que necesita espacio de los costados para crecer yo los he cultivado en este tipo de macetas este es un número 24 pero lo que sucede que es como que se apretan y quedan un poco como deformadas y entonces no es lo mejor ponerlas en macetas sino en balls o si ustedes tienen un lugar que lo pueden cultivar al suelo lo pueden hacer y tiene que ser un suelo ligero suelto un poco arenoso mezclado con piedritas hasta se pueda formar un jardín utilizando piedras este tipo de hecheverias que es muy vistosa y agrupa se ve espectacular yo de cómo se reproduce esta planta esta planta se reproduce tanto por hoja típica de las hecheverias que se reproducen por hoja o se puede hacer por esqueje cortando una roseta yo en este caso no voy a utilizar de ésta porque éste está fenomenal miren qué bonita que es siempre cuando vienen siempre me la miran dicen guau que le da de comer nada lo vamos a hacer por hoja bueno en el caso de hacerlo por hoja lo que necesitamos bueno es prácticamente una hoja bueno en este caso si se lo voy a sacar a ésta vamos a retirar una hoja en este caso hay que sacarla con cuidado eso lo voy a demostrar tanto porque se le va a salir la pruina y no es lo que quiero vamos a buscar una que tenga acá me gustó está porque justo tengo espacio lo vamos a sacar bien en contra de del tallo central sería y vamos a jalar hacia abajo como resultado ven que me salió entera bueno esto se siembra de la siguiente manera lo pueden sembrar así derechito echadito se puede poner así como tipo 45 grados un poco enterradito no hay ningún problema con eso yo hice de otras pero no hice de esta imbricata porque de ésta tengo muchísimas después yo les voy a mostrar los hijos que tengo de éstos vamos a por bueno yo voy a utilizar lo voy a poner aquí este envase que está acá vacío supongo que está vacío que no hay nada vamos a como acabar un poquito para ponerla como 45 grados y vamos a tapar un poquito la puntita no es necesario es superficial nada más como pueden ver yo hice acá de otras que ya están brotando pero éstas son no es una imbricata sino que son distintas este es un perbol nuremberg y éstos son pulidonis ese es el nombre se llaman pulidonis y como verán ya han brotado están así como 45 grados luego la otra forma de reproducirla es por esqueje o sea vamos a necesitar una roseta en este caso sólo voy a utilizar esta de acá para darle un poco más de espacio me gustó ésta lo pueden cortar así la diando por los costados que se desprende más fácilmente como pueden ver bueno en este caso ya tiene raíz si no tiene raíz igual importa igual sirve lo pueden le pueden poner canela en polvo para que no le garré hongos no hay ningún problema en este caso funciona si ustedes no le ponen canela igual funciona yo ya lo hice antes y más real hice un montón y no se me pudrió ninguno si no tiene raíz igual le funciona algunos prefieren dejarlo por ejemplo un día sobre alguna superficie plana al sol como para que cicatrice y recién plantar los y se puede hacer no hay ningún problema también o cortarlo directamente y sembrarlo también se puede hacer de hecho así es como lo hago yo y ya les voy a mostrar cómo se hace vamos a asociar la mano el día de hoy vamos a acabar en este caso yo únicamente tengo tierra que es tierra mantillo que es lo que siempre utilizo con todo yo nunca pongo ni vermiculita ni perlita ni nada por el estilo porque incluyendo esta tierra que la que yo utilizo con las rosas porque es una tierra muy fértil que es mantillo y es lo que siempre me preguntan que les pongo para que estén así o para que crezcan grandísimas como las tengo en otro lado y mi respuesta siempre lo mismo mantillo incluso hay algunos que son este que cultivan este tipo de plantas exclusivamente y me dicen yo utilizo vermiculita y mantillo digo este si en sustratos especiales y nunca crecen tanto como las tuyas yo siempre les digo yo únicamente utilizo mantillo nada más bueno como pueden ver este tipo de plantas no es necesario poner en semisombras una vez plantadas y el esqueje directamente lo podemos poner al sol pero siempre manteniendo la humedad de la tierra ahora les voy a mostrar las que yo tengo ya hechas y vamos a continuar con este próximo vídeo bueno yo tengo todos estos de acá creo que son acá hay una hay dos hay tres hay cuatro miren esta como se puso de bonita ahí son cinco por acá tengo cuatro más son nueve después tengo ah bueno ese también es hermanito de los otros simplemente que no tiene un envase tan bonito como para exhibirlo como verán es muy fácil de reproducirlo esto lo hacen únicamente por esqueje es lo más fácil es mucho más fácil que hacerlo por hoja se dan bastante bien también soportan el frío yo los he tenido acá a la intemperie a menos dos grados y se la han aguantado bastante bien como les he mencionado mucho sol poca agua siempre de exterior no las pongan en sombra no las pongan en semisombras yo las traje acá acá y porque bueno ahora sí es es como la iluminación es óptima para grabar pero luego están todo el día al sol desde que el sol sale hasta que el sol se pierda más o menos como las 6 de la tarde acá que ya me llega a la sombra del lado del vecino pero tiene todo es todo ese periodo está el sol como pueden ver las rosetas siempre van a ser compactas y esta variedad tiene la característica de crear rositas alrededor de la roseta madre y le da muy buen aspecto no sé cuántas rosetas tenía creo que tenía 15 o 16 rosetas tiene esto la roseta central que se está de acá que es la roseta madre rodeada de los 14 15 los títulos a la vuelta aún sigue sacando más rosetas porque sólo estaba limpiando el otro día bueno ahí vamos a ver ahí está saliendo más bueno ya saben si les gustó denle like comenten compártanlo ya saben que todos los días viernes estáis subiendo vídeos subo algunos clips durante toda la semana para tenerlos entretenidos con algo siempre hablo de algo distinto y siempre trato de variar ustedes si quieren pueden aportar ideas simplemente comentan y yo siempre les estoy respondiendo siempre respondo y nos estamos viendo en un próximo vídeo